Hace tiempo en la era de los mitos, los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra. Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo. Algunos jóvenes que juraron servir a Atena, combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra. Atena, eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza. Pero en la actualidad, Atena renació y se avecina una guerra santa. El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena. Cuando era un bebé, el caballero de oro, Aioros de Sagitario, la salvó. Aioros intentó huir del santuario con Atena, pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor. Aioros fue herido de muerte por sus perseguidores. Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la fundación Graude. Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa. Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando. Se convirtieron en caballeros para servir a Saori. Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata, los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena. Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Zahitis. Un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro. La flecha penetró el pecho de Saori, poniendo su vida en grave peligro. La flecha atravesará su corazón en 12 horas. Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo. Así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde. ¡Deprisa, nobles caballeros de Atena! Para llegar al patriarca, nuestros héroes deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro. Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda. El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries, es Mu, que ha ayudado a Zahia y a los demás muchas veces en el pasado. Ah, sí. El templo de Aries. No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio. Escucha, Mu. Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado. Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien. Te lo agradezco, Mu. Mu. Lo siento muchísimo. La llama de Aries se apagó. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Terminé. Kiki. La armadura. Sí, Mu. Vaya. Mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu. Kiki. Espero que estén listos para vernos luchar. Tengan... cuidado. Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí. La forma de cosmos definitiva. Algo que supera los seis sentidos de los mortales. El séptimo sentido. En marcha. El poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide las batallas es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor. El segundo templo, el de Tauro, está resguardado por Aldebaran. Un caballero cuya fortaleza no tiene igual. ¿Manda a Shiryu y a los demás por los aires como si nada? ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebaran de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebaran? Esfuérzate un poco. Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. ¡Qué fuerza! Debe de ser el temible Tauro Dorado. Nunca imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores. ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? Saca la espada. Tras desenvainarla, la espada pierde su poder. Se convierte en una espada de muerte. Para detener el gran cuerno, debo bloquear tu puño como bloquear una... ...espada antes de desenvainarla. Va. ¿Y eso qué? No tienes agallas... ...para bloquear mi puño. Lo detendré con mi... ...puño meteórico. No lo puedo creer. Desencadenó un Big Bang. ¿Qué se siente al ver... ...tu puño bloqueado? Y ahora... ...romperé tu cuerno dorado. Idiota. El cosmos de Seiya se está expandiendo. Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue... ...creciendo así... ...podría llegar a ser más poderoso que los doce caballeros de oro. ¿Cómo? Su cosmos... ...desapareció. Aquí está, Aldebaran. Agarraré ese cuerno... ...como prometí. ¿Qué? ¿Qué te parece, Aldebaran? Partí tu cuerno de oro... ...como dije que haría. ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! Está bien, Seiya. Me ganaste. Eres el primero en romper... ...un cuerno de Tauro. Adelante, Seiya. Puedes pasar por el Templo de Tauro. Pero no creas... ...que será tan fácil con el resto de los templos. No subestimes... ...a los Caballeros de Oro. Sí. Lo sé. He aprendido todo sobre los Caballeros de Oro.